Sean bienvenidos gente de Youtube, a una historia llamada ¿Qué esconden los archivos secretos del Vaticano sobre los exorcismos? Espero y sea de su interés. Comencemos. Existe un oscuro libro cuya lectura puede volverte loco, al menos eso es lo que cuenta el único hombre que pudo leerlo y escribir sobre las oscuras palabras que encierra el texto. Abdul Alas Red, mejor conocido como el árabe loco. Sí, estamos hablando del Necronomicon considerado el Grimorio, libro mágico, más peligroso de todos los tiempos. En sus páginas se encuentran todos los conjuros y rituales que una persona debe seguir para invocar a los dioses primigenios, entidades que existen incluso antes de la creación del universo y cuya presencia en nuestro mundo podría significar el fin definitivo para la raza humana. Hay rumores de que el único ejemplar de este tenebroso libro, cuya cubierta está forrada con piel humana, se encuentra resguardado en las bóvedas secretas del Vaticano, como uno de los afiches más peligrosos en el archivo. Pero siendo realistas, la existencia de este oscuro objeto es puesta a consideración. Todas las versiones que circulan en el mercado son recopilaciones que las editoriales realizan para tener su propia versión, así que la posibilidad de que se encuentre dentro el catálogo de la Santa Sede es nula. La realidad es que muchos de los documentos que se encuentran resguardados dentro de este archivo tienen una conexión directa con las actividades del Vaticano. Desde textos que revelan el verdadero origen del cristianismo y quienes fueron sus primeros seguidores, hasta el seguimiento a los diferentes actos de exorcismo realizados por sacerdotes especializados. Entre quienes se dedican a este ritual contra el demonio, la figura de Gabriel Amor quien durante su vida sacerdotal realizó más de 70.000 exorcismos reveló muchos de los secretos escondidos detrás de esta antigua práctica. La mayoría de las personas se preocupan por saber si todo lo que ocurre en las películas es cierto el vómito sin fin, voces extrañas y cuerpos levitando. Sin embargo, pocos han reparado en las verdaderas intenciones de las entidades demoníacas que, según la Iglesia Católica, entran en el cuerpo de las personas. Ahora la pregunta. ¿Cómo elige un demonio a su próxima víctima? De la misma manera que Dios necesita de nuestra fe y oraciones para poder reafirmar su existencia, Satanás se alimenta de nuestro miedo y del constante cuidado que tenemos de no encontrarnos con él. Algo que en tiempos en que la ciencia está ganando terreno sobre la religión, es justo pensar que estas dos fuerzas buscan manifestarse y probar su existencia como de lugar y precisamente eso es una posesión demoníaca la manera en la que un demonio nos grita que está presente en el mundo, acercándonos en todo momento. Contrario a lo que muchos creen, un demonio no entra a nuestro cuerpo por medio de rituales o juegos prohibidos como la Ouija. Claro, no se descarta la posibilidad de que esto pueda ocurrir, pero los casos de este tipo de posesión son escasos, debido a quien realiza estos rituales los hace con plena conciencia de que estas fuerzas son completamente reales. Amarot falleció en septiembre de 2016 y junto con él se fueron muchos secretos que la iglesia católica no ha querido revelar, en relación con los exorcismos y el archivo vaticano en general. No importa cuánto nos haya podido enseñar acerca de los exorcismos, seguramente aún hay toda una serie de documentos y hechos ocultos. Tan interesante y escondida historia. Aquí termina. Para más historias así, dale a me gusta o sigue suscribiéndote. Gracias y hasta luego.